Radio Trece Deportes presenta Editorial, un punto de vista con Salvador Aguilera. Amigos de Radio Trece, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, soy Salvador Aguilera del espacio de José Luis Arevalo en la sección deportiva. Vamos a platicar de lo que ya se viene que es el torneo de apertura dos mil ocho, se está acabando este ayuno futbolístico que vivimos durante varios meses y bueno, después de que el Santos se coronó campeón del fútbol mexicano, vino un receso importante, afortunadamente pudimos disfrutar de la Eurocopa, sin embargo, siempre es importante tener la participación de los equipos mexicanos y para el próximo torneo, pues bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurra, el Santos que tratará de refrendar el título, sin embargo, se va a topar con un camino muy difícil porque hay equipos del fútbol mexicano que tienen una deuda importante con su afición, es el caso, por ejemplo, de la América que tendrá que hacer un buen torneo, se habla de una reestructuración, hubo un nuevo presidente, hay un nuevo director técnico y en este caso el América quedó en un grupo bastante complicado, el llamado ya grupo de la muerte porque quedó justo con los demás equipos capitalinos, que es el caso de Cruz Azul y los Pumas y también por si fuera poco, ahí le quedó el conjunto del Guadalajara, su acérrimo rival, por cierto, las Chivas que también deberán tener un buen torneo porque fueron el equipo super líder del torneo anterior y ahora estarán justamente en ese llamado grupo de la muerte que complementan otros equipos como el Morelia y los Tecos, sin embargo, estaremos muy al pendiente de lo que hagan los equipos capitalinos, en este caso Cruz Azul, América y Pumas, mientras que el conjunto del Guadalajara tendrá también que hacer un buen torneo. Algo que nos llama la atención, algo que nos gusta muchísimo es que hasta el momento, pues bueno, hemos hecho la cuenta de los equipos que tienen técnico mexicano y es prácticamente la mayoría, un total de 14 técnicos mexicanos van a estar participando en el próximo torneo. Claro está, no podemos llamar técnicos extranjeros a algunos como Ricardo Antonio Lavolpe que tiene casi 30 años viviendo en México y qué decir de Ricardo el Tuca Ferretti que él sí ya rebasó los 30 años viviendo en este país, así que el único técnico extranjero que va a debutar el próximo torneo será Ramón Ángel Díaz, el pelado, recién llegado a las águilas de la América y en este caso, pues bueno, también hay otro técnico extranjero que es el director técnico del Atlas, de los rojinegros del Atlas, Miguel Ángel Brindice. Los quiero invitar a que participen en el blog de José Luis Arevalo, joseluisarevalo.radio13.com.mx para que tengamos ahí su participación, sus comentarios y estaremos obviamente al pendiente platicando de este y de muchos otros temas más. Muchas gracias, hasta la próxima.